Acabamos de comentar que tenemos diversos grupos funcionales de bacterias. Recordemos que un grupo funcional es una clasificación, un grupo de bacterias, que pueden ser distintas entre sí pero tienen en común que aportan la misma función en nuestro organismo. Por ejemplo, el grupo que fabrica vitamina B, el grupo que fabrica vitamina K, etc. Y también hemos comentado que es importante tener el número correcto de bacterias de cada uno de los grupos. Pero, ¿cómo podemos tener el número correcto para cada grupo bacteriano? Hemos comentado que el número correcto lo establece la naturaleza, que tenemos que dejar que la naturaleza haga su trabajo. Voy a tratar de explicar qué significa esto y verás que es muy fácil de comprender. Primero, tenemos que saber que una población de bacterias se reduce o aumenta en función de si se reproducen o mueren, como cualquier otro ser vivo. Y un condicionante para la vida de cualquier ser vivo es su alimentación. Entonces, si hablamos de las bacterias del tracto digestivo, que son las más importantes, ¿de qué se alimentan? ¿Qué comen las bacterias para reproducirse? Pues comen lo que pasa a través de tu tracto digestivo. Las bacterias se alimentan de aquello que comes. Por tanto, si les das de comer, por ejemplo, pongamos exclusivamente carbohidratos, estarás alimentando a aquellas bacterias que se alimentan de carbohidratos. Mientras que aquellas que se alimenten de grasa no tendrán alimento y poco a poco se reducirá su población. Si lo hacemos al revés, si no comes ningún carbohidrato y solo comes grasa, por invertir el ejemplo, aquellas que se alimenten de carbohidratos reducirán su número por falta de alimento y aquella población que se alimenta de ácidos grasos crecerá. No tiene ningún misterio. Entonces, volvamos a la cuestión inicial. ¿Qué significa que la naturaleza marca el número correcto? ¿Crees que comer pizza, macarrones y bollería industrial es la comida que le corresponde a nuestra especie? ¿Crees que comer donuts y otras porquerías es lo que es natural para nosotros, para nuestra especie? ¿Nuestros antepasados comían harinas refinadas, galletas y bebían bebidas azucaradas? ¿Es eso lo que tenemos que comer? Porque si lo hacemos, tendremos los grupos funcionales que se alimentan de esa porquería. En cambio, si comes carne, pescado y fruta, alimentarás a los grupos bacterianos que se alimentan con carne, pescado y fruta. ¿No se parece un poco más a lo que comían nuestros antepasados? ¿No crees que son alimentos más parecidos a aquellos con los que se ha forjado nuestra especie? Tú decides la microbiota que quieres tener. La microbiota de los perritos calientes con cerveza o la microbiota de la fruta y el pescado salvaje. De la decisión que tomes, dependerá la población de bacterias que cuides. Y cuanto más se parezca tu dieta a la natural, más naturales serán también tus grupos funcionales. Nos vemos en el siguiente vídeo.